que rollo como anda ya rato sin grabar no? casi tengo una semana pasadito digo que rato por qué porque estaba grabando hasta dos vídeos a la semana aquí se mira bien feo estaba grabando hasta dos vídeos a la semana y ahorita tengo más ahí todas las semanas sin grabar la va me iba a lavar hoy nomás que me quedé bien dormido es un asador plus no es que no encontré la pata y subí una varillita a ver si le puedo hacer pata con esa un palo de escoba un palo de los que usa mi mamá para el senderismo y no me acuerdo que otra cosa agarre así que todo sea por armar la otra pata al asador ahorita porque ojalá enfoque bien porque voy a ir para con los plebes hoy es día miércoles los miércoles comúnmente nos reunimos ahí en la casa de un amigo a ver si prende prende anda bien mal el arranque a ver déjala enfoque le hago quitar la barba otra vez ahorita yo creo que me voy a dejar un tiempo andar así sin barba a ver qué rollo porque todos me dicen que si me quite me quite unos años de encima y le voy a calar un rato de todo me voy a crecer voy a traer la barba la barba pues es para siempre no creo que me caiga no más que el otro día me pegué aquí con la maquinita y parece un chupete pero era una cortadita así que sigan viendo plebes y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a ir haciendo un montón de gente aquí por mi casa yo creo que están dando despensa ah no están viendo el se va unos planetas no sé qué mira está curado yo pensaba que estaban dando despensa y iba a llegar ahí llegó el vetito no tengo las llaves pero estoy neutral así que me voy a pasear no sabía que ya había llegado no sabía que ya había llegado aquí pensé que era el primero que había llegado ah te fallo amigo como la tuve con mi nueva moto y la llave eh? donde la llave? jajajaja vamos a ir a comprar la cnv? si jajajajaja que me pare en el semáforo si me chifla si hasta un besito se tiró porque se ríen porque vengo grabando y de que vas a grabar una aventura más que a gusto te las tomas a mí me gusta mucho de eso pero te invitaría un trago pero no vino acelerado quemando llantas y no no es cierto no para yo cuido el carro en el cielo ya de mirar bien feo porque hay poquito a luz ahorita le grabó en chelago a medio está bien caro hoy no vengan los miércoles a chelago y siempre está bien caro el aguacate está en 75 el otro lo compré en 30 pesos así que no vengan a no 25 lo compré y el pollo venimos a comprar no a saltar we yo quiero un corte que vamos a ching y mira el harley de qué carne te va a gustar de que carne te va a gustar una pechuga de pollo una carita asada y salsa we no venden salsa hecha oye siempre si vino mi compadre también la carne asada o que mi compadre está echado el aguacate el aguacate va a hacer falta y en tu en la tienda una tienda we estos pinches pleas me dejaron adentro fui a sacar dinero y me dejaron oye si me salve no me salve no pagar vamos a enseñar un tutorial como prender el carbón lo tienes que ahogar primero con todo el carbón para que no respire la lumbra como que beto ya estoy aquí yendo como el amarre este el amarre bailale a un lado bailale a un lado tete el cilantro pues así pleas se prende un carbón ahora hay que esperar los 150 horas para que agarre a gusto estamos en Singapur disculpen la molestia traemos música en vivo también anda armado viejo hay que estar preparado para cualquier tipo de situación a ver a ver nada más mira no anda apenito una 0.05 milímetros después media hora pleas ahí va ahí va poquito a ver a ver para el ese todavía falta picarse así mero para que ya remase a vos mira nomás ya está le echamos una naranja pimienta sal y ahora estamos a hacer la salsa asada cuando habían visto alberto tan acomedido nunca había pero bueno por algo se empieza va a quedar algo bien no se alboroten chicas porque porque el Beto está comprometido está felizmente amarrado así que no se alboroten la hormona no miran un chico guapo que sabe picar verduras y todo eso y se alboroten pero con este no está más entera la leche entera está mal estamos picando para los pollos plebes es para los pollos esto porque para mí y también ya hicimos la guacamole ahí está yo también lo hice me quedo algo y por qué por qué por qué hicimos la carne a saple por el día de protección civil así es el día de nosotros ahí se mira el bus de estado de día internacional de protección civil primero de marzo este día lo voy a subir mañana jueves pero hoy es el día miércoles andan buscando un pretexto nomás para cotorrer los plebes así que les tengo que hacer caso no estamos celebrando porque fue el gol número 187 en Cristiano Ronaldo es el gol estamos festejando ¿qué? porque fue el gol número 187 Cristiano Ronaldo en el Real Madrid el cumple el cumple 10 años yo no sé nada de fútbol la neta si no no sale la carne asada pues ya no vamos a tener que rifar con un salguichito o si no el Beto este si si por el potasio pues para tener fuerza en los huesos en los músculos todo ese rollo te ayuda así es para cuando estés este en acción no te den calambre Beto cuando estés haciendo ejercicio cuando estés corriendo cuando un deporte cuando estés haciendo un deporte así no te den calambre así que sigan viendo a este a este gran chef del Beto en caliente y si no la bate bien el Beto en caliente irá que bella o si no se pone a hacer el Beto bien la la salsa ya sabe que le va a pasar voy a cargar la veja y ya puede ir Beto aquí le voy a enseñar un tutorial como hacer una cebolla con mantequilla la neta no se como no se no se pero pues quédense a ver así se hace no así que se abra así o como se hace no se no se no se pero bueno tenemos poquita mantequilla aquí la ple la neta estaba cara no 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 es como el vato del queso de la de wasabi ah si pedí 5 pesos de de mantequilla de mantequilla ahí nomás mira esta madre es gourmet la neta el haber andado en las pizzas me enseñó me enseñó más quien esto estoy llorando no llores estoy muy feliz puede andar con con usted miren que me hayan invitado no se que es poquita mantequilla ple pero como se envuelve, tampoco se ven los muebles y para el 14 de febrero lo regala es un kiss y lo hemos suponido calentado porque esta tarda un chingo y nos vemos en 5 segundos sin gpi beto bueno si es cierto donde comen, donde comen 3 comen 15 jalense jalense plebes, ahi la atrevemos ya ya la atrevemos miren si no anda quemando hija de chingada jalense jalense, nomas traiganse unas tortillas y un guacamole y se arma y ron 3 puertos esta especial asi que venganse bienvenidos y venganse venganse porque porque se acaba se va a acabar plebe venganse me voy a tocar los peores y si quieres te dea plebe para que le puse una mordida en caliente ya la peguenme una rosa para que le lleven a la novia venganse porque yo agarre un pedazo ya no dejó ni lonche ya ni la chinga ahí la llamo cállense las costillas apúrenle porque ya está hallando la gente ya está hallando la gente apúrenle apúrenle nomás traigan tortillas o paro ya pegamos de parado tortillas, guacamole, santa mamera estamos celebrando a lo grande venganse, venganse está con todo el negocio se está vendiendo todo ahí está es puro término medio para que vean que al hueso si le suele carne para abrirle la cebolla vamos a ver como quedó vamos a ver como quedó el kiss este mira mira y no hay en su juguito de mantequilla mira mira nomás no, si nomás la cara y el cuerpo tengo algo bien algo miel ahí nomás para que vean que nomás la cara y el cuerpo tengo para que vean que el lado pasa la cuna si, para que vean pásale, pásale con permiso, con permiso ya, ya, ya ya, ya y así que el taquita puro término medio para que para que no esté corrioso como quedaron Beto el chingazo sin palabras recomendado recomendado vamos a poner la taquería no chica así quiera para que se antojen si, me van a decir que con el RCP revivimos la vaca no, pero pero están con todo ah, no que no iban a agarrar ya, mamá ahí están una perna mordida ¿de dónde vienes tú? no, no se acompaña no, ha visto el video muchas gracias por las invitaciones es que ya estamos monetizando pues pues le un mordidón a ver si está buena pegó la pura verdura yo chingón hombre y tople lo mejor de todo 115 pesos gastamos en hacer todo esto pura economía y vayan para Chedragui Chedragui cuesta menos quítaselo wey todavía sacas un taquito ya me entiendo ya me queda carne vamos a ver me cansó arrozotaquito Terry oye primero mordido la tortilla le paga una mordida la tortilla para bajar no los bajo 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 a ver reto fondo 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 el pollo le choco al bote aquí esto es un tonto tuyo el carmo, el carmo el carmo la gana el carmo plebe ya te vas a despedir buenas noches buenas noches gente buenas noches gente que soy con ellos y los angelitos si no 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 si y vengo en camino para la casa ahorita vengo por una avenida bulevar no se como se le llama si bulevar hacia la casa nada más que están arreglando la chingada y es un desmadre es un desmadre ir a la callecita donde tengo que pasar una troca grande una camioneta grande y es un desorden y así nos la pasamos plebe así nos hemos estado pasando y la neta 10 de 10 que pite pues llega la casa que es lo principal lo más bonito este pues así nos la pasamos plebe así anduvimos con los plebe nos la pasamos a todas son los amigos con los que más me frecuento aquí en La Paz mi amigo Pollo es con el que más tiene una relación tenemos una relación una relación no una amistad tenemos una amistad de varios años que nos llamo a toda madre con mi compa Beto igual con mi compa Zulivan igual que es la primera vez que lo grabo y no dudo que siga saliendo los videos así que muchas gracias por el apoyo así nos pasamos esta carnita asada este festejo de ser ingenieros en protección civil los que no conozcan que es ingeniero en protección civil búsquenlos no somos los que regalamos a bate nomás ahorita ya llegamos tarde suena a la casa son las a ver y ahora son ahí son que enfoque un poquito unas 3 de la mañana ples y así nos pasamos y ahorita vamos a las 7 a las 5 de la mañana para ir a la escuela de todos modos es cuestión de querer de pasarla bien pero también la responsabilidad de ir a la escuela así que ojalá pronto terminemos la escuela nos falta un poquito de semestres y espero que sigan viendo los videos plebes así que si quieren un video sobre que trata mi mi carrera se los enseño también y de 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 todo ese rollo en que consiste que hacemos y se los muestro gracias por el apoyo por las vistas por los likes a veces me pongo comentar este contestar los comentarios de los videos y lo hacemos bien a veces entro unas pláticas buenas así que cualquier duda ahí estaba ahí está y a j a e a 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 Gracias.